Ahora mismo nos encontramos disfrutando de una deliciosa comida criolla de una de nuestras fondas famosas como Doña Fefa, aquí acompañando a mi hermana Lela que está degustando una rica comida criolla. Saludos, está acompañándonos en el día de hoy. Bueno vamos a ir donde mi tía a ver qué es lo que está degustando. Buena, 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 buena. Tía, ¿qué estamos degustando ahí? Sí mi amor, arroz con marisco y polo, polo frito, ensalada de polito y ahora una chicha de almohada. A mí me van a sacar la muela. Oye, al otro por ahí le van a sacar la muela. Bueno, pues tenés que comer bastante. Vamos a ver si podemos grabar un poquito dentro de mi Instacapsi. Vamos a desincular para conocerlo. Ustedes en casa también, ¿cómo no? Exacto. ¿Cómo está la comando? Es que el vidrio está medio... ¿Cómo no? Capaciar el lambón. Es un tipo inteligente, es un lambón, inteligen. Esto es un tipo de emocionamiento. ¿Y tú quieres en los discapacitados? Es por Lela, para que estén más cerca. Ah, o sea que me tienes discapacitada. Yo discapacitada. Más discapacitada... Oye, por Lela para que no vaya tan lejos. ¿Vas a llorar? Sí, voy a llorar porque eso es dinero, mucho dinero. ¿Cuánto, cuánto? Miles. ¿Y cuánto te tocaba a ti de ahí? Si no nos hubieran quitado los privilegios, me hubieran tocado unos 80 mil dólares. ¿Por día? No, es el pago de indemnización por cambio de cesación de patronos. ¿Tú no sabes de eso? Eso es un discurso, un anuncio político pagado. No, ese no es pagado. Ese fue el que no nos pagaron. Ah, ok. Es el pago de indemnización por cambio de cesación de patronos. Música Por ahí anda la inspectora. Ella anda inspeccionando los cuartos. Ella anda inspeccionando los consultorios para el cuadro. ¿Ves a cómo ve? ¿Todo bien? Los baños tan pretty, dices. Música Sí, él está grabando. Música 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 ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Ajá. ¿Tú eres un hombre valiente? No hombre, a Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle respeto. Hay que tenerle respeto. Música 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 Ay papá, porque ya tú tienes que tener un trabajo establo he Richie, tú tienes que buscar tu jubilación a como de lugar. ¿Cómo fue el plan entonces? ¿Logramos el deal con el de la lancha? Sí, gracias a Dios, con la idea de Richie de que vinieramos acá mismo a la playa del Arenal Porque aquí a esta hora vienen saliendo casi todos los pescadores y la gente que está haciendo viajes hacia la isla Iguana Aprovechamos y conversamos con el señor Octavio Mendes Pereira, alias Tavo Un gran amigo y familia, porque él es familia de nosotros Entonces él nos enfrentó una vez que llegamos a la playa del Arenal y se nos acercó al vehículo Y nos comunica que no podía dar la oportunidad a las 9 de la mañana Estamos disponibles para ir a los que realmente vinimos que es a pescar, a trolear Y que San Manuel Hernán aprenda muy bien cómo se trolea Y la pesca afuera, pues, mar afuera, alrededor de la isla Iguana Gracias a Dios, si todo sale bien, partimos mañana a las 9 de la mañana Muchas gracias Chao Chao Bien ¿Tú quieres todo rápido? Vamos a pescar mañana a las 9 Ya Gracias Vamos a 있을 Y ya Línea Vamos a dormir Y ya